Santo, 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 dice no ser humil, Santo, 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 en el Señor nos caeré, Santo, 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 dice no ser humil, porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria a Él, porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria a Él, cielo y tierra pasará, a sus palabras pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará, bendito es el que viene, el nombre del Señor, oh, salana, san Cristo, el Hijo de David, oh, salana, sanluya, al San Pedro de Dios, oh, salana, sanluya, al San Pedro de Dios, cielo y tierra pasará, a sus palabras pasará, cielo y tierra pasará, a sus palabras pasará. No, 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 no pasará, no, 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 no pasará, bendito es el que viene, el nombre del Señor,